Hola que pasa chales, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends después de bastante tiempo sin subir ningún vídeo Y como veis estoy con Elise Victoriosa, sabéis que es el reward o el premio digamos que han dado a los que han llegado a oro En la Season 3, bueno a oro como mínimo, oro y en adelante, junto con el marquito de oro y la famosa invitación esta de oro y tal Y la verdad que tengo, es la segunda partida que juego, juego otra partida en la que perdimos, jugué bastante, bueno bastante bien En realidad jugué bastante mal, le hice bastantes pifias, pero el problema es que la partida se jodió, se jodió el sonido No sé por qué, un problema de un bug del programa, espero que no suceda otra vez Y espero que en esta partida pues me salga un poco mejor y podamos ganar Estoy con una prima de 5 y vais a ver que su equipo es un poco raro Creo que me enfrento a Nasus y a otro de ellos, no sé quién, probablemente Soraka o Hanna Y luego tienen un Kartus, un Galio y no sé dónde va a ir ninguno Yo creo que será Kartus-Mith, yo creo Y Hanna o Soraka, una de las dos va a ir de AD Carry, la otra va a ir a top O no, o hay dos Mith Y tengo solo a Nasus-Top La cosa es que no hay jungla, la he cagado comprando un War, no debería haber comprado un War Pero bueno Sí, dos Mith al Malfite pues le putean bastante No sé por qué estoy puseando, está siendo sin querer Pero bueno Ok, hay dos bots, dos Mith y uno top Y al Nasus pues intentaré putearle desde el principio al máximo posible El problema es que Nasus tiene mucho sustain Le voy a putear todo lo que pueda Hemos subido antes que él Vamos a ver si le podemos meter una Q No nos da tiempo a meterle una Q antes de que suba Pero bueno Tampoco pillamos ese Minion Bueno, he fijado que la First Blood la habíamos pillado nosotros Así que está bien Ok, bueno, 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 bueno Está habiendo jugadas muy buenas para mi equipo No sé por qué me tira eso Me parece un poco absurdo En mi opinión, pero bueno Ven aquí, cabrón Vamos Vamos a putearle al máximo posible Ahí vamos El rango le putea mucho, como veis Y se muere Se va el pincho Se ha confiado yo creo que demasiado Perfecto, perfecto Esta línea no podría haber empezado mejor, gente Bien, yo creo que No creo que me vayan a gankear Están los dos en top Los dos en mid O sea que no No había problema Y bueno, en bot La están liando bastante Por lo que veo O sea que Perfecto El problema de estas cosas troll Es que tienes que tener bastante claro Lo que estás haciendo Y yo creo que este equipo No lo tiene muy claro Hemos metido bastante jaras a la torre Estamos haciendo que perda bastante farm Bueno, también lo estamos perdiendo nosotros Pero bueno Esa línea No la va a perder entera Pero va a perder mucha experiencia Y nosotros nos vamos a ir a base Tranquilamente Y pillarnos el Doran De primera Es lo que me voy a pillar ¿Dónde está? El Doran Las botas Y otro Otra poti que diga Y nos volvemos a la línea Tranquilamente Nasus ahora mismo Está muy por detrás Es nivel dos De minion seguramente no Porque estoy realmente Farmeando penosamente mal Él como va Vamos a ver Nueve O sea que no va muy por detrás Pero sí en lo que es En la línea Va ya bastante por detrás Es un nivel Detrás mío Y bueno Por otro lado pues Es lo que tiene el Ise Que realmente Estompea muy fácil Así que esperemos Que salga bien Ahora sí voy a poner el War Más que nada Por seguridad Aunque realmente Dudo que me vayan a venir Pero Por si acaso Si te quieres meter conmigo Amigo Lo llevas claro Yo creo que no te sale Muy rentable Ok Mira ese minion Ahí vamos No le podemos dejar Que se vea curando Tenemos que intentar Que se juega un poquitín Su cura Ahí vamos Encima le hemos pegado eso O sea que perfecto Tenemos las potis del principio Eso nos ofrece una ventajita Le va a querer curarse Vamos a intentar evitarla A toda costa No sé por qué Está puseando la línea No creo que le merezca la pena Pero bueno No, no voy a pillar ese minion Este sí Ese no Ok Me quiere meter eso Pues yo encantado De que hagas este maná Algo tonto Ya te ves lo que te curas Machote Toma hombre Ya puedes tirarlo Be doble Todo lo que quieras Ahí vamos Farmando bastante bien Uy Casi te pillo con eso Toma Es que lo voy a putear Al máximo Toma Lo tengo reventado Al pobre No lo voy a dejar Un poco farmear Ups Me he cogido un terrazo Para nada Estoy jugando muy agresivo Yo creo Pero bueno Está bien Tampoco creo que me vaya a matar La verdad Y ya está Tírame Tírame Mierda Tranquilo No hay problema No te vas a curar Te lo voy a impedir El máximo tiempo que pueda Aunque sea difícil No es nada más fácil Ahí vamos Y así vamos No quiero que mate Mis arañas La torre He querido pegar a él No sé por qué No le he dado Ahí vamos Y el rango Y el rango Es lo que tiene el ise Que tiene mucho rango Vamos a ver Qué tal va En farm Le vamos sacando O sea que no hay problema Hay que tener cuidado ahora Porque es nivel 6 Tampoco le podemos Divear A lo loco Pero sí le podemos putear Poquito a poco Ojo que no tenemos mana Vamos a aprovecharnos Del dolan Y de la pasiva Y le vamos a cortar El recoil Ahí vamos Y si se descuida Pues se va a morir Otra vez Coño, coño Se me ha ido el ratón Perdona gente Que me mata mis arañitas Y nuestro amigo Se ha ido ya a base Porque no puede Así que vamos a pusear Lo más rápido que podamos Para que pierda experiencia Y nos vamos a ir nosotros A putearla al máximo posible Bien, yo creo que vamos Bastante bien Y me voy a pillar Este objeto de segundo ítem Y Básicamente eso es todo Lo que puedo coger por el momento Un par de potis Y con eso voy que chuto Es verdad Hay que tener cuidado Con cartús Nunca me acuerdo Es un problema Que tengo con cartús Nunca me acuerdo De lo que hay Vamos de puta madre Como hay 6-0 En bot Están reventándoles Es que se los hacen Ahora si tiene ulti Uf Uf, Dios mío En el momento en el que tenga ulti Se hace a las dos Se hace una doble En toda la cara No Para ti Me pregunta si quiero blue No lo necesito para nada Ok, se la han hecho ya Es que no sé que hacen en línea todavía Estas tías Uf, lo que le quito Este tío no tiene resistencia mágica Pero lo que quieras machote Que te sigo sacando bastante Bastante daño Y además yo me curo Pues de puta madre Lo que tienen las arañitas Que te curas muchísimo Pero amigo Vamos a ver ¿Dónde vas a meter conmigo? Con arañita Digo yo, vaya No, no creo que sea muy buena idea Y menos cuando te estoy reventando la línea O sea Ahí vamos Ahí vamos Un autoataque Y vamos a zonearle un poquito los minions Si podemos Evitar que se cure Ahí Mirad Ya está No he usado la E Porque no me interesa todavía Pegarme con él Simplemente le zoneo Y que pierda experiencia Uy Ahí va No sé si lo habré pegado Estoy más concentrado Uf Ahí vi un pequeño lagazo Ahí no sé por qué Ahí vamos No me lo quites cabrón No me lo quites Toda la cara me lo ha quitado Madrón Está bien coño Se lo ha dejado a huevo Eso me pasa por no matarle De nuevo De nuevo Nasus ha cometido el error de De adelantarse mucho En mi opinión Y va a perder la torre Por esto Mid está también en una estompeada De la hostia ¿Cuánto va? 4-0 Yo voy a tirar la torre Ahora mismo Y esto pues No sé Parece un subrender La verdad En breves Vamos a ver si me equivoco O no Pero por el momento Pues es lo que parece Es que estoy intentando Concentrarme un poquito Y farmear Es porque la verdad Es que muchas veces Me pasa Que no me doy cuenta Y pierdo mucho farm Demasiado Bueno Tenemos a Nasus en mid Así que vamos a aprovecharnos De esta Pequeña Ventaja que me está dando Y vamos a farmear Al máximo Ahí vamos Además Elise Si no tiene Si tiene algo bueno Es que es Una Puser Nata O sea Pusea lo que quiere Vamos a ver si podemos ayudar A ese tío en mid A malfite Y Yo creo que a este tío Lo mato Si lo pillo O sea que hay que Vamos a intentar a ver si Ya que no está en mid Coño Si se me está viendo No me he dado cuenta Mierda No le he dado Que haces Pero donde vas A pegarte conmigo Machote Eso eso Ponte el escudo Lo mismo que te curas Te lo quito Si es que no me quitas nada Y para empezar Tienes que darme Machote Ven aquí Ok Y ahora me voy aquí A la jungla Ahí está triple Dice Bueno 1-0 95 minion Yo creo que está bien Debería ser un 2-0 Porque después de Del robo Que me han hecho Has tirado el ulti Creo Eso es una Kill más Para nuestro amigo Malphite Madre mía Que hostias Más ricas Se ha quedado en la mierda Está bien Yo creo No tenía mana Tampoco Está bien Está bien Aún así Worth Ha gastado flash Yo tampoco podía matarle Con el mana que tenía El problema de la Q En forma de araña Sabéis que hace Más daño Cuanto más O sea Cuanto menos vida Tenga el objetivo Y la Q En forma de Lo que es Me puedo pillar esto Directamente De puta madre Lo siguiente van a ser Las botas Estas botas Ya quedamos bastante bien Lo que os digo El tema de la Q En el hice En forma normal En forma humana Por así decirlo Aunque no sé Si se llamaría humana Pero bueno Digamos humanoide En forma humanoide La Q Hace daño Cuanto más vida Tenga el objetivo Y en forma de araña Hace vida Cuanto menos vida Tenga el objetivo Ahí habéis visto Que he tirado la E Le he tirado la Q Y tal No debería haberme transformado Pero es que si no No llegaba a él Así que Está bien Se tiró flash Y tal No voy a perder Minions aquí De hecho Los voy a pillar Todo seguramente Ahí vamos Este no lo voy a pillar Pero este sí Bueno he perdido uno De toda la línea O sea que está bien Bueno y mi equipo Pues básicamente Está haciendo De las suyas Y La está liando Pues Pardísima Como veis 18-2 Esto es una Una verdadera Barbaridad Y Yo básicamente No estoy teniendo Que hacer nada Realmente lo que estoy Haciendo es Bueno Carthus se ha muerto Otra vez Efectivamente Y ya se lo anunció Que iba a morir Y así ha sido O sea Reventado Por dentro Y ahora vamos a ver Si pusiamos la torre La torre interior Están todos en bot Porque realmente No pueden pararles Mientras tanto Pues yo voy a Voy a hacer de las mías Y pusiar al máximo Gente Lo máximo que pueda Ahí Vamos a pusiar la torre Y a ver el daño Que hacen las arañas O sea Es que La destruyo La torre Bueno ha muerto otro Ya somos unos feeders Me puedo permitir Tanquearlo con una araña Perfecto Se ha muerto una araña Pero he tirado la torre Y con un poco de suerte Estará su azul Y me lo podrá hacer Con un poco de suerte Perfecto Está su azul Lo que me da una ventaja brutal Ah No me dio tiempo Ah Sorry Sorry No lo vi No me he dado cuenta De que me lo estaba pidiendo Es verdad Ya verás el vídeo A ver si podemos matar a este tío Dios que daño Más brutal Y ya está muerto Básicamente Lo he destruido En medio segundo Ya lo habéis visto Es que ni me molesto Moverme De sus bombitas Porque realmente Me da igual Y bueno Me dejan libremente pusear Y hacer lo que quiera Así que En ese sentido pues Por mi estupendo ¿Sabes? Bueno En Myth Básicamente es que Sudan de su culo también O sea que Es que no pueden hacer nada Realmente ya Esto es un surrender Para ellos Como una casa Quizás debería empezar De aquí Vamos desde aquí ya Voy a cambiar En forma de araña Este tío me sigue Lo cual O no me sigue No, no me sigue No me sigue Ok, pues perfecto Me voy a vaquear aquí Y voy a ir a volver a base Con mis buenas kills Este tiene más Pero bien Voy bien de farm De hecho no me voy a ir No pienso dejar este farm Tan rico Que me están dejando Aquí Y ya veis que Farmea bastante bien Este campeón No es un campeón Que farmee mal En absoluto Bueno Mi equipo se está pegando Yo voy a sudar bastante De eso Voy a tirar torres Y Y voy a hacer mi trabajo De split pusher Y esta es una torre más Que tiro Ya Ya me puedo ir Así que Vamos yéndonos ya A ver si puedo ayudar A mi equipo ahora No la he pillado Por desgracia Jinx básicamente Suda de todo Vámonos yéndonos Una polla con una olla Bueno Ya se muere Ha gastado el ulti Para Leona Lo cual me parece estupendo Una cosa ha venido Con el ulti No me podía pegar Con esa vida Y me puedo ir A base A pillarme Exactamente El relay Yo creo que me lo puedo hacer De golpe Efectivamente Y No me he pillado las botas Pequeno detalle Sin importancia Pero bueno Me voy a pillar un war Eso si De hecho un par Porque me lo puedo permitir Y luego pues Básicamente A reventarlos a todos Que lo podemos hacer Sin ningún tipo de problema Uff Que ulti se ha cascado ahí No va a servir de mucho Pero Se va a dar una triple Y se va a hacer la cuadra No La cuadra no se la hace Pero es una triple De hecho ahora mismo Yo soy el que menos Fedeaba Junto con Leona Evidentemente Pero Bueno No pasa nada Yo he jugado mi baza He farmeado Más o menos Más o menos bien Y bueno Esto ha sido un GG Como una casa Básicamente Tengo casi 200 de AP Soy una bestia ya No hay nada que pueden hacer Absolutamente Y bueno Ha sido una partida Cuanto menos sencilla Cuanto menos sencilla En ningún momento Me quiero A todos A random pick Ok Esa es la razón Por la que han hecho eso No ha sido siquiera No nos vamos a matar Que pena Dios Que daño le hago No Toma Por culo Eh No llego Pero bueno Me llevo otra asistencia Toma Se lo ha hecho chaval Y se acabó Bueno Un GG Como una casa Espero que os guste Madre mía 20 minutos No les ha dado tiempo Casi ni a rendirse Espero que os haya gustado Este pequeño episodio Delice of Legends Aunque haya sido una estompeada Y que os haya gustado Elice Es un cambio muy fuerte Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales